¡Acción! Desfronto yo, pero esto es mi lindo país, Ecuador, sí señor. ¡Oís, Manuel! ¡Ay! ¡Penny, Manuel! ¿Dónde estás? ¡Penny! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya abajo! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Uy, está! ¡Pare! 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 ¡Itس, oh! Por fin. Parece el tubo que hacen las damas igualito. ¡Esto! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es Kutu Cuyao! ¡La tierra de los oyeros! ¡Maravilla, mi Kutu Cuyao! ¡Mi Kutu Cuyao! ¡Por siempre milenario! Ahí fueron las razas hermosas que se ciredó. ¡Esto es... ... forty... ¡Uy, Espanuel! ¡Mira, ojita! 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 Por este noble suceso remojimos el pescueso. ¡Salud! Esto se hacía hace miles y miles de años. En mi lindo Cotucoyao. Por eso les llamaba la tierra de los oyeros. Te quiero mucho. Vamos caminando, porque me ha de darse... Sí, tenemos que llegar ya, acá a donde nos invitaron. Y ven tanta linda gente, ¡Viva Cotocoyao! ¡Viva Cotocoyao! ¡Vamos! ¡Cotocoyao! 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 ¡Maravilla! ¡Viva Cotocoyao! Yo me llamo María Libertad Oña. Yo viví, o sea, en mi infancia. O sea, yo soy un poco descendiente de Cotocoyao. Pero viví en Yunguilla. Y mis padres me mandaban a llevar el agüita. Me mandaban con esta, en esta holletita. Y llevaba el agua y trastornaba en este fondo. Entonces así es como recogíamos el agua. También en las holletitas de barro me mandaban a dejar el almuerzo. Y jalado las holletitas de barro me iba a dejar el almuerzo a unos peoncitos que trabajaban. Cotocoyao les decían los holleros. La gente de Cotocoyao, en ese tiempo como no había ni muchas casas, nada. Llevaban tan lejos del agua cargando en las maltas. Se llamaba maltas. Que se ponía así en los hombros. Y llevaban y ponían para poner en un fondo grande. para poder, de ahí, vuelta a distribuir y ir vendiendo. En ese tiempo era, era sólo en reales. O sea, cuatro reales, seis reales, o real y medio. Así, así era ese tiempo. Y hasta que pusieron ya con el tiempo, pusieron el agua potable en las, o sea, en las esquinas de cada calle. Ahí ponían unos grifos. Palipunyamashi Iñuca Paulema Mikanchi. Muy buenos días. Mi nombre es Paulema. Hoy quiero hablarles un poco, realmente, después de vivir una pandemia. Hemos vivido la tecnología muy arriesgada a nuestros jóvenes. Por lo cual, hoy traemos la magia de la cultura. Quien revive ese corazón a que nosotros seamos esa parte de la historia. Hoy quiero recordarles que, antiguamente, el Valle del Urumbama nacía desde la parte muy externa de Quito y que se extendía hasta Tulipe, San Antonio, Pomazqui, Cotocoyao. Y en Cotocoyao tomamos un tema muy importante, donde eran los pollos, donde nuestros abuelos, yo personalmente, ahora morador de Cotocoyao, iba a traer el agua en pondos de los manantiales. Teníamos estos pondos donde se acumulaba el agua y donde nosotros utilizábamos para nuestros alimentos. Es importante valorar la cultura, ya que nosotros somos la historia de este presente. Dejando atrás la tecnología, tenemos mucho por qué vivir. Recordemos que somos Que sin música, sin danza, el pueblo muerto está. Niupachá. O mediante de ingresos Gracias, señor Alenba. Gracias, Manuelito. Para usted con mucho cariño este agua y estos materiales de barro que antes hacían. Antes hacían de barro y fresco. ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Salud, chicos! Eso, tonto, tonto. ¿Y eso que está sin uagashna? ¿Y eso que está sin cualquier cosita? ¿Qué es eso? ¡Sin reque! ¡Sin mezclado! Gracias, señor Alenba. Vamos, vamos, vamos a hacer esto porque creo que va a haber baile. Pongamos acá. Ah, aquí, aquí. Asienta, asienta. Bueno, estamos leyendo. ¡Viva Kutukujau! ¡Viva! ¡Viva Kutukujau! 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 Con el viento y las aguas ¡Viva botoneras! ¡Viva! ¡Viva botoneras! ¡Viva! ¡Viva botoneras! ¡Viva! ¡Atención! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Yo estoy en preparación, perdón. Perdón, fue una prueba. Silviana. ¡Eso! ¡Claro! 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 Es el amor que publié para cada uno de nosotros. Te quiero mucho. ¿Fácil o difícil? ¿Está fácil o difícil? ¡Claro! ¡Claro! ¡Acción! ¡No! ¡Escena 1! ¡Escena 1! ¡No! ¡Escena 1! ¡Toma 1! ¡Y se va acá! ¡Escena 1! ¡Y ella dice! ¡Yo le digo! ¡Escena 1! ¡Toma 1! ¡Escena 1! ¡No! ¡Son las escenas! ¡Balas! ¡Baja! ¡A la cámara! ¡Ella estaba lanzándome! ¡Yo también! ¡Cuando estamos rodando! ¡Nadie puede hablar! ¡A excepción del director! ¡Sonido! ¡Cámara! ¡Grabando! ¡La sieta! ¡Toma 1! ¡Escena 1! ¡Acción! ¡Grabando! ¡Cámara! ¡Grabando! ¡Claqueta! ¡Escena 1! ¡Toma 2! ¡Acción! ¡Vive de Juan! ¡Chu! ¡Ista! ¡Huyayay! 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 Para mí es una cosa muy gratificante. Y muy agradecidos que a pesar de nuestras edades y de todo, hemos compartido minutos de alegría, de chiverías. ¡Rodando nuestra historia! ¡Huyayay! 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 ¡Huyayay!